Quien sabe leer, nunca será pobre. Tiene el carro que quiere, no el que le ofrecen. Gana lo que se merece, no lo que le toca. Y se casa con quien quiere, no con quien le toca. Porque si tienes buena labia para decirle a alguien que has leído este libro y haces match ahí, es amor para toda la vida. Hoy, en Confememerencias, que vuelve este segmento a los años, vamos a darles mis 7 libros favoritos que todo emprendedor debería leer para el año 2023. Cuando hablamos de libros, normalmente hay gente que dice chuta, no me gusta leer, pero me ha encantado escuchar últimamente mucha gente que dice, oiga, no me gustaba leer hasta que usted dijo que lea el libro ese del monje que vendió su Ferrari, ya estuvo buenazo, ya fui a Libri Mundi, ya el salté y me compré todos los libros. O otra gente en donde ya está muy metida con los Kindles y que cada vez vemos más Kindles en las universidades o no en las fiestas, porque nadie va llevando el Kindle a la fiesta, pero sí en los veladores de las personas, porque aquí tienes acceso a todos los libros del mundo. Una de las cuestiones en donde yo también he empezado a escuchar muchos libros son con audio libros. Y la mejor plataforma que he estado usando hasta ahora es Audible. Me parece que pago como 13 o 14 dólares al mes y tengo un crédito que me permite comprar un libro y que me ha servido en donde hay espacios muertos como cuando salgo a correr o cuando estoy en el carro o cuando estoy caminando y voy con audífono o el otro día me estaba haciendo el pelo y me pongo un audífono mientras me hacen el pelo en donde estoy escuchando mi audiolibro y que ha sido una gran expresión. Dentro de esto siempre hay que entender que hay gente auditiva, visual y kinestésica. Entonces, el visual siempre le va a gustar más del libro, el auditivo va a preferir el audiolibro y los kinestésicos, no sé qué querrán los kinestésicos, son gente más rara. No, no es que sean gente más rara. Y aquí es en donde les recomiendo el primer libro que se llama Poder sin límites de Tony Robbins. No es que los kinestésicos son raros, pero hay una cuestión dentro de ellos que funciona distinto. No es leyendo o viendo ni escuchando, sino haciendo. En Poder sin límites de Tony Robbins ustedes van a entender que todos somos un mundo distinto. Y como es el mundo distinto, el rato que nos conocemos a nosotros mismos es donde todo lo mágico empieza a pasar. Y Tony Robbins habla desde la programación neurolingüística. Este es un gran libro para entender problemas de pareja, problemas con tus amigos, problemas en la empresa y para que te vayas hackeando. Hablando de los kinestésicos, como ya para este primer libro, les sugerimos el estilo Virgin de Richard Branson. Todos le decían a Richard Branson que era un cojudo porque siempre sacaba malas notas. Pero en realidad no es que era ningún cojudo, como podrán ver ahora. Mira ese potencial. En realidad Richard Branson era kinestésico. Hoy en día el sistema educativo está hecho para la gente visual que ve una pizarra y para la gente auditiva que le escucha un profesor. A los kinestésicos normalmente les va mal en ese sistema educativo viejo. A eso se le llama estrategia. Este libro del estilo Virgin ustedes entenderán cómo manejarse si es que son kinestésicos. Segundo libro recomendado el que estoy actualmente Homo Deus de You Al No Arari. Arari tiene una serie de libros en donde normalmente yo he recomendado mucho el de 21 lecciones para el siglo XXI. Este lo había visto en resúmenes de 12 minutos en algún podcast de resumen de este libro pero pasar a leerlo ha sido increíble. Aquí relata cómo vamos evolucionando nosotros como seres humanos cómo hace 5.000 años trabajábamos para el dios Sol hace 2.000 años trabajábamos para el faraón egipcio y hoy trabajamos para una creación ficticia como puede ser Apple, Google o Ulpik y te lleva a cuestionarte mucho de hacia dónde está yendo la humanidad en los futuros 100 años. Este libro lo recomiendo que lo lean y lo que estoy haciendo yo a la par que me compré El Capital de Carlos Marx y me compré La Riqueza de las Naciones de Adam Smith. Lo que yo estoy haciendo y que créanme estoy con la cabeza así tocotocotocotocotocotocotocu a veces creo que me tosto mucho pero estoy leyendo los 3 libros al mismo tiempo por capítulos lo cual ha sido un gran reto pero cuando voy haciendo conexiones entre Marx y Adam Smith y lo que Homo Deus con Arari dicen que va a pasar es como que dices hijo de tanque agárrense que lo que se viene en el mundo es una locura. Me parece que fue Winston Churchill que dijo que el éxito está en ver hacia dónde irá el mundo y llegar ahí primero. Tercer libro que les recomiendo y aquí es ya donde me va saliendo mi atahualpa que llevo dentro es vergonzoso para mí entender que no todos entendemos la historia del Ecuador y es porque al menos a mí no me dieron buenas clases de historia en la universidad ni en el colegio ni en la escuela. te pones a ver oye qué ha pasado de bueno en el Ecuador en los 200 años de historia que hemos tenido ves que hay el boom del cacao luego el boom del banano luego el boom del petróleo luego el Jefferson Pérez después del segundo boom del petróleo de ahí el carapaz la neisy y dices chuta pero qué está pasando en nuestra historia el libro el libro recomendado para esto es Así Dolarizamos al Ecuador de Yamil Mawad como la puerta de entrada para entender ciertos temas apasionantes del momento de crisis más grande que ha tenido el Ecuador sugiero leer el libro de Así Dolarizamos al Ecuador con el nuevo orden mundial del Rey Dalio que habla de los ciclos de la economía y que ustedes van a ver hay grandes oportunidades que podemos tener en los negocios dentro de Ecuador y sacar conclusiones propias de ustedes Adentrándonos en tema de historia ya como yapas muy leíbles sugiero tomo uno y dos de las memorias de Don Alfonso Espinosa de los Monteros en donde ahí ven como el man en carne propia relata los últimos años de democracia incluso creo que no sé en qué año nació Don Alfonso pero también está los de dictadura habla el mijín en su libro de qué ha pasado en el Ecuador y adicionalmente de yapa al libro recomendado para tener una mejor comprensión del Ecuador el libro Las costumbres de los ecuatorianos de Osvaldo Hurtado aquí Osvaldo Hurtado señala que es una cuestión muy interesante justo hoy día fui a tomar un café con Ernesto Kruger pueden ir a ver acá nuestros marcas que impactan de Kruger Labs que es nuestro Google criollo allá en Quito pero le decía lo que Osvaldo Hurtado señala en su libro él dice que en los primeros escritos de la misión geodésica de Francia en 1800 ya no me acuerdo qué año era lo que mandaban a Francia de los ecuatorianos era que decían que somos borrachos moceros sinvergüenzas faltos de palabra y peliones muy vergonzoso que no tuvimos una buena educación que recién esto empieza a despegar en 1900 cuando el hoy al faro hace laico al estado y ya dejamos de estar educándonos solo en base a preceptos católicos de curas que habían venido de España sino que empezamos a buscar la verdad y cómo se va desarrollando esto Osvaldo Hurtado dice que hay dos excepciones a esta cuestión de que decían los franceses de los ecuatorianos y eran Otavalo y Cuenca Otavalo porque decía que solo habían indígenas no hubieron muchos españoles y Cuenca porque decía que no habían tantos indígenas más habían españoles porque es que no hubieron tantos indígenas en Cuenca por la gran matanza de Atahualpa a los Cañaris que fue la tribu autóctona de esta parte del Ecuador cuando entendemos cómo ha funcionado esto uno dice chuta pero que es culpa del indígena es culpa del español ahí es en donde sugiero complementar esto con el libro Historia de España de Arturo Pérez Reberto en donde Arturo Pérez habla de los españoles desde el 800 antes de Cristo y la gran bronca de regionalismo que había entre los íberos y los celtas entonces ahí dice chuta el regionalismo de Quito Guayaquil de donde nace cuando el gran regionalismo viene desde España y si ustedes ven el tema de Cataluña hoy en día dice chuta o sea realmente lo nuestro no está tan grave como lo de los manes al menos aquí en Ecuador todos aceptamos que nos encanta el encebollado no 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 bueno sí además Arturo Pérez habla de que en el año 1200 antes de la conquista española o sea del descubrimiento de América que no se descubrió nada sino que fue un encontronazo Arturo Pérez señala que en el 1200 después de Cristo en España ya tenías el tema de la viveza criolla de la falta de palabra de que solo se hacían empresas familiares porque en España se desconjaba del resto y se me hizo sumamente curioso entender que lo que habla 1200 después de Cristo en España es algo similar a que lo que los franceses dijeron de los ecuatorianos en el 1800 si bien eran los del reino de quinto afrontémoslo pero lo que decían de la gente que vivía en este sector años después sacando yo mis propias conclusiones y aportes y entendiendo el tema de Otavalo y de Cuenca si vemos quién es la gente que vino con Cristóbal Colón a la conquista en inicio fueron las personas que estaban privadas de la libertad en España que tenían sus propias costumbres que como privado de la libertad a veces pueden ser costumbres complicadas que a Cuenca habían llegado no esa gente que se quedó tal vez en Quito o en Guayaquil que era puerto llegaron medio más nobles y que como tampoco es que eran los gallos de su gallinero y tenían para ordenar cualquier cosa en Cuenca dice Osvaldo Hurtado como no había una gran población indígena a quién explotar y ahí es en donde vas viendo que el tema con los indígenas ha sido una explotación desde hace años y que es algo que hasta se ha normalizado y que es horrible y que ahí es en donde tenemos que tener conciencia social pero el hecho de que aquí no tenían tanta gente para trabajar o explotar esa nobleza española como señala Osvaldo Hurtado hizo que el cuencano tenga que hacer su propio trabajo tenga que hacer su propia acequia que tenga que hacer su propia casa y eso originó y es el motivo de por qué Cuenca es la ciudad per cápita más industrializada del Ecuador tal vez de aquí me alargué un poquito les pido disculpas pero es apasionante entender todo esto porque quien no conoce los errores de su pasado está condenado a repetirlo 2000 años más tarde este asunto de yo emprender de sacar adelante algo yo siempre he definido que sacar un negocio adelante es cuestión de experiencia conocimiento y contactos y queremos ofrecerles tenemos hoy un descuento del 50% en el taller en Pretorianos que es el resumen de mis 10 años de éxitos y de fracasos y realmente es todas las cosas y metidas de pata que he hecho en donde muchos conceptos de los libros les digo esto me funcionó esto no me funcionó y que es un taller de 4 semanas enfocado en sacar la mejor versión de ti para ir a tu siguiente nivel vas a encontrar en la descripción y en el link envío más cuarto libro mide lo que importa de John Dewar en realidad este libro si ustedes van a ver nuestros marcas que impactan de Tarpuk que es esa fábrica en Chayuabamba Cuenca que está haciendo televisiones Juan Carlos Vega me dijo léete este libro va a estar bueno y realmente estuvo bueno bueno buenazo es increíble como este John Dewar que había trabajado en Intel y después en Google te dice los OKR que son los Objective Care Results resultados claves objetivos son una de las formas para transformar una empresa y llevarla a un público común en Urtic hemos implementado ya los OKR y ha sido increíble saber dónde estamos y a dónde queremos ir ya no es sólo llegar a trabajar en la loca que hay que hacer hoy y apagar incendios sino tener una estrategia a largo plazo gran libro que se los sugiero también que vean y que la forma práctica de cómo lo estamos enseñando en Ulpic lo van a ver en el taller de Empretoriales quinto libro y uno con el estoy obsesionado se llama cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marían Rojas Marían Rojas es una psiquiatra española que ha tenido un podcast de tu persona vitamina que después me oigo que ha sido más famoso que el hornado y que básicamente te señala cómo ser feliz que es en realidad la felicidad que es estar presente en el hoy sin ningún resentimiento con tu pasado y con una visión optimista de tu futuro y te pone muchos casos muy extremos de cuestiones complicadas en la vida de las personas este libro te habla científicamente de la felicidad no es bullshit de si pensas simplemente tiburón nos vamos a traer esto ni de no no pasa nada y ese positivismo tóxico que a veces ahogar emociones hace que marches por ejemplo te pone de que se analizó bioquímicamente las lágrimas que las lágrimas tienen cortisol que es una de esas hormonas del estrés y que el rato que lloras tú estás liberando cortisol y que hace que te sientas mejor locas uno de los mejores libros que he leído te habla de sueño de ciclos de sueño de felicidad de relaciones de amor plaz prosperidad hasta de comida sugiero leer este libro combinado con el hombre en busca de sentido de Victor Frank que es tal vez mi libro favorito del año 2022 y que el que recomendaría que todos leamos en el 2023 en donde si estás con esa desazón de no saber qué quieres en tu vida qué ha pasado este libro te va a romper la cabeza y entender que tener un sentido en la vida a veces puede ser un tema de una acción a veces puede ser el tema de amor y a veces puede ser un asunto de sufrimiento es súper duro el libro pero de una lectura muy rápida y también de Yapa en esta parte Yapa que la gente diga hijo de puta estoy loco voy a arrasar Librimundi o Librimundi no nos ha pagado pauta con mucho cariño a Librimundi que siempre compraba mis libros ahí y que ahora también compro en el kinder es como ustedes se acomoden el asunto es que leamos el otro libro que sugiero es El Poder de la Hora de Edgar Thor una cuestión que a mí me llegó a un momento justo de mi vida en donde te dice que la mente es el ego pero que tu mente no eres tú yo que estaba con todo lo de la mente millonaria lo de mente sí mentalidad ecuatoriana mentalidad emprendedora mentalidad de agradecimiento llega este libro a desacomodarme todas mis creencias y que te dice que en lo que todos tenemos que trabajar es en el ser y que chuchas es el ser el amor y que ya es una opción en la que no entiendo nada pero estoy como que ya en mi siguiente nivel de buscar esa iluminación divina que a veces si no te da el shumish te tiene que dar un libro sexto libro que recomiendo si dicen ah pero no quiero tanto de autoayuda no quiero tanto de negocios no quiero estas cosas raras espirituales recomiendo algo así para darle al goce uno de los mejores libros que recomiendo para este 2023 es El Símbolo Perdido de Dan Brown este mijín es un mega crack escribiendo y que te habla de todos los temas de los misterios mazónicos en torno al grado 83 de la mazonería y en un relato increíble de como Washington que fue fundado por mazones tiene varios símbolos mazónicos dentro de la ciudad sugiero este libro leerlo con el sobrenatural de Joy Dispenza y adicionalmente con el código de la vida de Walter Isaacson que al ver estos tres libros vas a llegar a muchas conclusiones en torno a los secretos más importantes de la vida a la conciencia a Dios y igual ya cosas que ya sé que van a decir este anda fumándose huevadas uniendo estos libros con los otros pero ya son las cosas locas que está pasando en mi cerebro otra gran yapa séptimo libro tal vez ahí está con el hombre en busca del sentido de lo mejor que he leído en el año anterior y lo que recomiendo para este 2023 es un libro que me estaba buscando que me estaba buscando que una librería aparecía estaba en un barrio puerto paja aparecía alguien leyendo y que un día apareció en las sugerencias de kindle para que me lo compre es el libro de hábitos atómicos es una barbaridad cuando entendemos cómo funciona muy bien nuestra mente cómo se crean nuestros hábitos cuáles son nuestros patrones de consumo cómo entendemos todo el funcionamiento de nuestra cabeza y que se complementa muy bien en torno a nuestra búsqueda de la felicidad este libro de hábitos atómicos sugiero leerlo con cualquiera de los otros de sobrenatural de joy dispensa o con el poder de la hora o con el de victor frank porque realmente te va dando una visión muy muy poderosa del mundo una visión increíblemente poderosa de ti y que ya no es solo el secreto o el poder de la atracción de la mente que puede ser muy esotérico este es otro libro que te habla conciencia al igual que el libro que habíamos señalado de cómo hacer que te pasen cosas buenas y ya para que no digan que estoy abombando este cierro como el mejor libro que pueden leer para este año tal vez aquí pueden decir ah se están inventando tantos libros que lee o decir wow cómo lees tantos libros en realidad para mí ha sido el beneficio de que en Ulpik tengamos un gran equipo de que yo ya no es que estoy haciendo todo porque yo empecé haciendo desde la página web hasta el flyer haciendo luego el video luego llamando contestando la llamada al cliente luego haciendo la compañía luego yendo al registro mercantil después yo mismo facturando después yo mismo si es que no esto realmente no hacía tal vez ahí me faulearon ver si llegó la plata al banco pero ya tenemos un gran equipo que haga eso lo cual me ha permitido ver que mi labor como CEO es trabajar en la gente y trabajar en mí mismo y en mi cabeza para ver a dónde va el mundo siempre que ustedes necesiten iniciar un negocio y que le metan huevos para que cambiemos este país ustedes tienen ulpik.com para entrar a nuestro chatbot y registrar su marco constituir su compañía en cuatro minutos y pueden pagar con transferencia con Payphone o con Bitcoin el éxito siempre recuerden amigos que es entendamos el mundo entendamos nuestra mente hay un punto que ya no solo es ver hacia afuera sino hacia adentro y es el rato que con propósito nosotros salgamos adelante sin dejar a nadie atrás y si quieres seguir teniendo contenido de altísimo valor aquí te dejamos un par de videos más y suscríbete mi hindi i like this i like this i like this i like this